¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Este es el nuevo demo de Zaheen Malik como solista. No sé si lo recuerdan pero hace algunos días antes de salir de One Direction el cantante Zaheen Malik anunció que dejaba la banda porque quería tener una vida normal. ¡Carreta! Unos días después esa razón se desmintió con la aparición de un nuevo demo del artista solista junto a Naughty Boy. El primer paso como solista del ex integrante de la banda Zaheen Malik ya comienza a sonar en la radio del mundo. Hace algunos días se estrenó el nuevo trailer de Star Wars 7. En Los Ángeles se reunieron miles de fanáticos de la saga Star Wars. Allí les presentaron por primera vez a inicio de la semana anterior el segundo trailer de lo que será la próxima película El Despertar de la Fuerza. Una nueva entrega en la que los fanáticos volveremos al mundo de la fantasía con el que nos encontramos en las anteriores seis películas con unos personajes más evolucionados. Este es un pedacito del trailer de Star Wars El El Despertar de la Fuerza. La fuerza es fuerte en mi familia. Mi padre tiene que ser. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá tiene que ser. Tienes ese poder también. Tienes ese poder también. ¿Qué fueron sus respuestas? Gracias por votar tanto y opinar de esta manera. Con un 50% Maluma barriendo con todo volumen 5. Segundo lugar Nicolás Montero con un 15%. Tercer lugar para Fabio Rubiano, el director de teatro, con 15%. Cuarto lugar para Marbel con un 10%. Y el 10% restante se repartió entre otros invitados. Gracias por participar. Y recuerden que en cualquier momento más 13 News. ¡Gracias!